La vida de un hombre perdido en su mundo que comete canibalismo es el tema que aborda la obra Un acto de comunión, del dramaturgo argentino Lautaro Vilo, bajo la dirección de Julio César Luna. El montaje estará en temporada en el Teatro El Granero Javier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, del 13 de enero al 10 de marzo de este año. Va a ser una obra que va a entrar en la mente de quien la escuche y quien la vea. Lo interesante de la propuesta del dramaturgo, que se documentó en el caso del caníbal de Rotemburgo, Alemania, ocurrido en 2001, es que el público que la ha visto sale impactado. El público sale o tocado o impactado, y eso es increíble, que salgan creyendo que vieron algo que no vieron. Y es esta voz que está dentro de su cabeza y empieza a escarbar dentro de sus imágenes, de lo que nosotros nos hemos, de nuestro bagaje, de las películas que hemos visto, de los libros de nuestra propia vida. Apuntó que la puesta en escena habla sobre un acto consensuado entre dos adultos. Ninguno se aprovechó del otro. Habrá que ver las medidas y habrá que ver bajo qué términos. Pero eso es con lo que te confronta, ¿no? De decidir si es culpable o no. Más allá de que existiera una eutanasia, más allá de que exista algo que se llama canibalismo, ¿estuvo bien o estuvo mal? ¿Por qué? De la jarra, la llena de agua, con esa agua, en la jarra, que no el recipiente de la cafetera, con una cucharada.